Una histórica oportunidad de paz en uno de los conflictos más letales del mundo. Este sábado iniciaron las conversaciones entre el Ejecutivo afgano y los talibanes en presencia del Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Soy consciente y sé que todos ustedes también lo están, que sin duda encontraremos muchos desafíos durante las conversaciones en los próximos días, semanas y meses. Cuando esto pase, recuerde que no solo está actuando por esta generación de afganos, sino también por las generaciones futuras, sus hijos. El objetivo es poner fin a un conflicto armado que ha dejado más de 100 mil muertos durante la última década, pero que lleva casi 20 años cobrando vidas y sacrificando la estabilidad de Afganistán. El negociador del gobierno agradeció a las partes por su disposición a negociar y pidió que se detengan los combates. Buscamos que se anuncie un alto el fuego humanitario. El alto el fuego nos permitirá brindar asistencia humanitaria y de desarrollo a toda nuestra gente en todas las regiones de Afganistán. Por su parte, el negociador del Talibán reiteró su llamado a la creación de un sistema islámico como punto de partida para las conversaciones. La apertura de los diálogos tuvo lugar un día después del aniversario número 19 de los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono, que desencadenaron la intervención militar estadounidense en Afganistán. El gobierno de Donald Trump quiere poner fin al conflicto más largo del país, mientras busca la reelección el próximo 3 de noviembre.